La Fiscalía de París pidió la apertura de un nuevo juicio contra Gerard Depardieu por presuntas violaciones. La actriz Charlotte Arnaud denuncia que fue abusada en dos oportunidades en agosto de 2018 en el domicilio del actor en la capital francesa. Ahora corresponde la jueza de instrucción encargada del caso decidir si envía a juicio al ícono del cine francés. La actriz, de 28 años, lo denunció en agosto de 2018 en una gendarmería del sureste de Francia antes de que la Fiscalía de París, competente territorialmente, se hiciera cargo de la investigación. En junio del año siguiente se archivó inicialmente el caso al considerarse que los hechos no estaban suficientemente fundados, pero la actriz logró reabrirlo con una nueva denuncia en marzo de 2020. Depardieu, de 75 años, será juzgado en octubre por presuntas agresiones sexuales a otras dos mujeres en 2021. Gracias. 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 Gracias.